Bueno, es realmente preocupante lo que sucede en la región Lamayeque por estos casos que nos acaba de graficar en vivo Nuestro reportero en la ciudad de Chiclayo, ¿no? 54 fallecidos por dengue, ¿no? Más de 60 en Piura Y ya llegando a los 10 en la libertad en Trujillo Preocupante esta situación del dengue Hemos convocado precisamente al ex-premier, ex-presidente del Congreso, nada menos Antero Flores Araos Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes Joel Quesada le saluda, bienvenido a la multiplataforma de Sol TV Encantado de estar con ustedes y siempre a sus órdenes Muchísimas gracias Bueno, ¿el gobierno será capaz, cree usted, el gobierno de Nina Boluarte o Taro De mitigar este tema del dengue que acabamos de escuchar en Chiclayo, por ejemplo Y lo que se viene del fenómeno del niño, ¿qué cree usted? Mire, hay cosas que están cantadas Nos han caído las siete plagas de Egipto Entonces el gobierno tiene limitaciones Porque todavía estamos con las consecuencias de las inundaciones que hubo en el norte Del famoso ciclón Después hemos tenido un inicio del niño Este, hemos tenido además las consecuencias del COVID-19 Hemos tenido y pudieran seguir una serie de conflictividad social, sobre todo en el sur del país No nos olvidemos de que hemos batido récords Hemos tenido en los últimos años Un gobierno como promedio cada año Y esto pues no se ve en ninguna parte del mundo Tampoco se ve en ninguna parte del mundo que tengas a casi todos los presidentes procesados Y que solamente te falte uno En la cárcel para que puedan jugar el póker Este, esto es terrible Entonces han caído muchas cosas Y encima tenemos que prepararnos Para lo del fenómeno del niño global Que viene con mucha fuerza Y van a haber inundaciones también, etcétera Así es Necesitamos allí En emergencia Si me disculpen Para terminar el concepto Necesitamos allí tener Los transportes de las fuerzas armadas y de la policía Sobre todo aviones De carga y transporte de personas Y helicópteros En buenas condiciones Y sabemos que nosotros dependemos de Rusia y de Ucrania En cuanto a estos transportes Y que hoy día por el embargo a Rusia, etcétera Hay problemas Y tenemos que estar tercerizando Pero tenemos que tener bien esos vehículos aerotransportados Porque si no, no vamos a tener cómo enfrentar el fenómeno del niño Para las cosas que se vienen En la cuestión económica hemos seguido gastando Como si estuviéramos los bolsillos llenos Y no están llenos Nos hemos ido endeudando más de lo acordado Más de lo convenido, mejor dicho O de lo conveniente Y además la recaudación tributaria ha bajado Pero vemos en el peruano todos los días Las resoluciones de autorizaciones de viaje Y de nuevos nombramientos, etcétera Y hasta un secretario general del ministerio Necesita asesores Dios me asista ¿Para qué son secretarios generales Y no van a conocer sus funciones? Entonces yo estoy viendo Que hay demasiadas cosas Que están juntas Y lógicamente Para cualquier gobierno Y no digo para un gobierno como el actual Es sumamente difícil enfrentar todo eso Y pese a que el gabinete La verdad es más que potable Salvo alguno que otro Como la señora que está en salud Y que no acierta una Porque también se ha encontrado Con 0.0 balas Los hospitales Hay muchos que están todavía en construcción Otros no tienen equipos Hay otros que tienen equipos malogrados Esta pobre mujer se ha encontrado Con un desastre en el sector salud Y encima durante el tiempo de Vizcarra La salud de primer nivel Las postas médicas, etcétera Fueron cerradas Con lo cual ha generado Después de la pospandemia Que se acumulen Una serie de personas Que necesitan un tratamiento médico Y lógicamente los servicios médicos Han colapsado Así es Totalmente de acuerdo Estimado Usted ha sido Ministro de Defensa también Por eso nos comentaba Este tema del fenómeno Del niño costero Estar atentos y prevenidos 18 regiones del país Declaradas en emergencia Ahora Bueno, vamos a los temas del Congreso Mire, espérese Espérese un minuto En esto de los transportes Si no se hace en el overhaul Necesario a los aviones Y a los helicópteros Los seguros se cancelan Si hay algún accidente Las compañías de seguros No cubren Porque para que cubran Tiene que cumplirse En el tiempo apropiado Con esos overhaul ¿No? Así es Así es Nos ha quedado clarísimo Ahora El tema de la bicameralidad El Congreso insiste en este tema ¿Es saludable para el país O no? Mire Yo he estado He tenido el privilegio De estar en los dos sistemas Entré en el 1990 Al Congreso Y a la Cámara de Diputados Y había allí Senado Habían dos cámaras Y después A partir de fines del 92 Para adelante Pertenecía hasta el 2006 En otros cuatro congresos Inclusive el Congreso Constituyente Que eran unicamerales O sea Tengo insisto El privilegio De haber estado en las dos Yo siempre Estuve a favor De las dos cámaras Porque evidentemente Dos miradas Ayudan más A no equivocarse A acertar Que es lo lógico Pero cuando comenzó El unicameral La verdad Fui seducido por él ¿Y por qué fui seducido por él? Porque había tenido Una experiencia En la bicameralidad De la demora En el sistema Si bien hay mayor Seguridad jurídica Pero el líder Legislativo Se va Se va ampliando Se va dilatando Y un proyecto de ley Que era simplemente Quitarle ceros Al INTI Para hacer el nuevo sol Me demoró un parto Nueve meses La locura Iba del Senado Y pasaba a diputados Volvía al Senado Así hacía conferencias Que si se quitan cuatro ceros Que si se quitan cinco Que si se quitan solo tres Fue de locura Entonces cuando vino El sistema Unicameral Que las cosas Eran muchísimo más rápidas Pero con menos Seguridad jurídica A mí Insisto Me sedujo Y lo reconozco Porque el líder Era muchísimo más rápido Sin embargo Para que hubiera Mayor seguridad jurídica Que hicimos Hicimos que hubieran Dos votaciones Y que todos los proyectos Pasaran dos votaciones Con un interregno De por lo menos Siete días Para que la gente Conociera De qué se trataba No solamente Los congresistas Sino a través De ustedes Los hombres Y las mujeres De prensa Pudieran saber De qué se trataba Y pudieran Dar sus opiniones Etcétera Con lo cual Podía cambiar La segunda votación Pero se dieron maña Para exonerar De segunda votación En consecuencia Muy pocos Son los que van A segunda votación Gran mayoría De proyectos Se exonera De la segunda Y entonces Se ha roto Esa seguridad jurídica Por eso es que yo creo Que hay que volver Al Senado Pero con funciones Específicas Cada uno Y que todos Los proyectos Entren por diputados Y la revisora Solamente sea el Senado Que no puedan entrar Proyectos por el Senado Y revisado Uno de menor nivel Serán parlamentarios Pero no tienen La misma experiencia Que el Senado Ser revisores No tiene mucho sentido Entonces Yo sí creo Que hay que hacerlo Pero La ciudadanía No lo quiere En este momento Es bien difícil Que si no se logra La votación adecuada Y tienes que ir A un referéndum Pase el referéndum Porque el Congreso Está muy mal visto Si le hablas A un ciudadano Que va a haber Más gastos Porque van a haber Más parlamentarios La gente Se jale los pelos Y dice No Se sienten Muy fastidiados Todavía sienten Y tienen En la órbita De los ojos La cuestión De los menús El exceso De número De viajes El exceso De número De personal Yo cuando fui En el presidente Del Congreso Tenía la cuarta parte De lo que hay ahora Y teniendo El mismo número De congresistas La verdad Que 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 Han considerado Mucha gente En el Congreso Que esto es un febrero Y que pueden hacer Lo que le da la gana Por eso es que creo Que en este momento El tema De la bicameralidad No es algo Que Seduzca A la gente Así es Y lo otro Que sí debería hacerse Y cuanto antes Mejor Es permitir La reelección ¿Por qué? Esto lo he dicho Muchas veces Y lo vuelvo a decir Donde ustedes El Congreso Es como un colegio En que necesitas Que haya gente Que ya tiene experiencia Con gente Que recién se inicia Todos nos hemos Iniciado alguna vez Yo comencé Sin experiencia Parlamentaria Por supuesto Pero tenía en el Congreso A un Ernesto Alaiza A un Luis Alberto Sánchez A un Mario Polar A un Roberto Ramírez Del Villar Gente con mucho recorrido Que eran profesores Y te podían enseñar Un Javier Olborlandini Pero hoy día Tienes un Congreso Con solo alumnos Más la tiza Y la mota Y de repente Sin pizarra Entonces No puedes tener Un colegio Con solo alumnos Necesitas Que en el Congreso Haya reelección Para tener experiencia Clarísima La explicación Académica Que nos ha brindado El doctor Ante los Flores Arados Es presidente Del Consejo De Ministros Ex ministro De Defensa Es congresista Es diputado Bueno ya Todos los pergamitos Posibles En el escenario político Lamentablemente Doctor Flores Arados Nos ha ganado El tiempo Yo lo voy a volver A invitar Por favor La próxima semana En el programa En vivo Para desarrollar Con mayor amplitud Estos temas Tan importantes Que la población Del país Debe de tomar En cuenta Muchísimas gracias Y excelente Fin de semana Cuando ustedes quieran Siempre a disposición Ante los Flores Arados Ex presidente Del Consejo De Ministros Presidente del Congreso Estuvo con nosotros Nos ha ganado el tiempo Había muchísima información Hoy ha sido de locos El tema De la Comisión de Ética Pero los dejo Con el noticiero Informativo regional De la multibetafora Conmigo será Hasta el día lunes En vivo En el mismo horario Buenas tardes